que era un juego individual y la chingada y pues mira, nosotros hubiéramos tomado nuestras decisiones si claro, cuando les conviene es un juego en equipo ahora si ya cuando les conviene pero no entiendo, que quieren no, pues usarnos nada mas que onda amigos de youtube, sean bienvenidos a otro nuevo video pues aquí tenemos a Robby y a Bebesita muy decepcionados después de lo que acaban de ver ya que justamente en el cuarto agua ya dijo Alfredo Adame que oficialmente esto ya depende justamente del punch que tenga cada integrante en la casa de los famosos que ya es un juego individual y pues obviamente Robby se molestó porque dice eso lo hubieran dicho desde un principio y no hubiéramos salvado a Sofi no hubiéramos salvado a Carlos y hubiéramos salvado a Sofi pero ayer se las pintaron bonito los del cuarto agua diciéndoles que no, que salvaran a Carlos y si en un futuro salía nominado alguien de fuego y tenían la salvación en agua que harían lo mismo, iban a salvar a alguien de fuego y así sucesivamente ayer si les cantaron todo muy bonito como que todo en equipo y al final del día hoy decidieron que siempre no dice Alfredo que siempre es cada quien que haga lo suyo cada quien que pase lo que tenga que pasar y que simplemente ya es todo individual obviamente ahí se molestó Robby y comenta que en ese caso en su momento simplemente lo hubieran dicho y que hubieran salvado a Sofi entonces ahorita están muy arrepentidos de la decisión que tomaron oficialmente Robby ya les dijo a cuarto agua que les hubieran dicho antes y antes de tomar la decisión y ya oficialmente está fuera de ese cuarto ya decidió abandonar el cuarto agua por ahí bebesita dice que también que ya los beneficios que llega a tener cero los va a compartir con cuarto agua que ya va a ser solamente para fuego y punto ya como tal se acaban de separar ya se terminó esa alianza y pues bueno déjame saber en los comentarios que opinas de todo lo que se dijo sin más no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este video no bronca acabamos de escuchar no le digas a nadie